METAL WARRIOR GAMES METAL WARRIOR GAMES Bueno vamos a agregarle potencia Yo creo que con potencia Estamos bien Y vamos a agregarle maniobrabilidad Listo A ver Y vamos a agregarle frenos Estamos todo a full Lo que podemos para poder jugar Después pueden comprar otras motos Pero salen un huevo Pero hay motos re buenas Por ejemplo esta, mirá lo que es Muy bien, vamos a jugar Y nosotros usamos este scooter De delivery boy como corresponde Esto lo manejaba así moviendo el iPad No se si ves que yo acá lo estoy moviendo Y nada, tenes que acelerar Y tenes que llegar a la meta a tiempo Vos tenes que tocar en la pantalla Acá en el manubrio Y acelera y con el otro frena Está bueno Acá tenemos tráfico que va en contramano Entonces nosotros podemos mandarnos por acá Y tenemos que ir gameteando los autos Gráficamente esta re lindo Esta simpático Y lo importante no es chocar Sino es esquivar los autos Y llegar a la meta Veis yo me mando por acá Y estoy haciendo cosas que la Bueno se me acabó el tiempo Vamos a A iniciar de nuevo el nivel Porque soy un pelotudo Y bueno Y tenemos que ir así con la moto Y evitar de chocar con los autos Entonces tenes que ir a las chapas Y llegar a la meta Antes de que se caga el tiempo Cada vez Obviamente Te van agregando más tráfico Y te van agregando los autos De pronto te doblan de golpe Entonces tenes que tener cuidado Llegué justo ahí Me dio tiempo Ves como te hacen luces Y hay que tener cuidado Porque si no chocás La sensación de estar manejando la moto Está buena Está lindo Se siente más o menos así En la vida real Nada más que te falta el viento en la cara Y comerte los bichos que vienen de frente Ve mirá Si yo hago así Tomá Está divertido jugarlo así Girando el coso El aparato Si no no tiene sentido Ya está Puntuación Hemos ganado Vamos los pibes Muy bien En una buena llegado Livel 3 Ok Moto lista para la venta Visión 4 Dice que esta visión es difícil Te recomendamos Una nueva moto Entonces vamos a tener que ir Al garaje Y comprarte Una moto nueva Por ejemplo Esta no me alcanza Esta no me alcanza Entonces vos lo que tenés que hacer Es jugar niveles anteriores Para poder comprarte una moto Más mejor Que capo que soy Como que metí esa Si señor Muy bien Ahora creo que tenemos plata Para comprar una moto nueva Así que vamos a ir al garaje Y vamos a comprar esta moto Que es un poquito más linda Y vamos a iniciar la siguiente misión Con la siguiente moto que compramos Muy bien Hay que llegar por ahora Son misiones de llegar a la meta Antes de que se acabe el tiempo Ahora ya es de noche La visibilidad disminuye Hay bastante más checkpoint que cruzar Por suerte es de una sola mano Pero al parecer hay mucho tráfico Entonces tenés que pasar pegado a los autos Está re bueno eso A mi me gustó mucho la estética O sea De hacer un Endless Runner Pero temático con vehículos Eso está bueno Me gustó Me gustó Y la sensación de estar manejando la moto Está bueno Vos tenés que prestar atención De que no te pongan el guiño a los autos Porque de golpe te doblan Y cagaste Ve, mirá Ese está Con el guiño dobla Wesa Wesa casi me hago pija Pero no Porque soy el mejor conductor del universo Soy el conductor desislado Mirá Si le pasas cerca de los autos Te da más tiempo Eh Viste lo que uno va aprendiendo Si señor Ahí ese coche me estaba acorralando Porque no miran por el espejo retrovisor Usted señor conductor de auto Ya sé que hay motoqueros Que manejan para el orto Y se mandan por cualquier lado Pero usted conductor del auto También tiene que mirar El espejo retrovisor Para no llevarse por Y doblar de golpe Y llevarse por delante La moto que viene de atrás Por el carril rápido Eh No puede ser eso O sea Un poco y un poco ¿No? Muy bien Vámonos pibes Por ahora Los niveles son bastante fáciles Vamos a ver si adelantamos Un par de niveles más Y Ver Que Que tan complicado Se puede llegar a poner esto Muy bien Mirá Esto ha hecho todo un meteoro De las motos Parezco el negro de la matriz En la película de las motos Viste No me acuerdo como se llamaba Que era tipo rápido y furioso Cuando se puso de moda Hacer películas de cosas que corren Uy Me hice pija Más o menos algo así Pasa en la vida real Pero no te volves a levantar Muy bien Dale que llegamos Si señor Hemos llegado De puro culo Y acá está De la zombie empire Pero esto es chivo Así que no vamos a mostrarlo Misión completada Vamos los pibes 400 dolarucos para mi Y ahora tenemos Bocina Ahora vamos a hacer la misión Número 5 Adelanta 10 coches En 35 segundos Si señor Eso se puede hacer Vamos a adelantar 10 coches En 35 segundos No olvides usar los frenos ¿Para qué? ¿Los frenos para qué? Mirá Eh, tenemos bocina ahora Vámonos pibes Muy bien Bueno Me lo choqué Soy medio nabo Ah Voy a tener que pasar pegadito al auto Si no lo cuentas ¿Ves? Ahí está Muy bien Ahora sí Ahora sí Ahora sí Es muy importante usar los frenos Porque te pasa eso Y te haces mierda Como un Metal Warrior Te rompes la cabeza Contra el piso No voy a hacer Un gameplay de todo este juego Porque si no No tiene sentido Ahora sí Ya está 2 1 0 Vámonos pibes Y a ver si puedo comprar Esta moto Que está más linda 3.500 pibes La puedo comprar Sí señor Y vamos a jugar con la moto cross esta Tan bonita Adelanta 20 coches en 55 segundos Sí señor A ver cómo va esta moto Eh, la maniobribilidad Está bastante buena Eh, en la vida real Si así ya te hiciste mierda Pero bueno, no importa Muy bien Muy bien Vamos los pibes Me hice concha contra el warry Qué pelotudo que soy Muy bien Y acá podemos ver a Metal Warrior Con la moto cross Adelantando los autos A gran velocidad Podemos ver Que no me cuentan los adelantamientos Porque tenés que estar en alta velocidad Si no estás en alta velocidad Los adelantamientos no te los cuentan Muy bien Muy bien Muy bien Y es así como te hacés mierda con un camión Y perdés Tu vida Muy bien Se viene el primer camión Vámonos por camioneta Acá están los camiones Muy bien Una Traffy Guarda, ¿ves cómo te cruzan los autos, eh? Yo se los dije Ese no me lo contó Muy bien Muy bien Muy bien Vamos los pibes Ahí vamos bien Te vas cuando te spale mucho justo Que perdés el control de la moto Muy bien Nos quedan 4 y 5 segundos Un momento Vámonos pibes Justo Casi me hago mierda Función desbloqueada Contrarreloj Una dirección Vamos a probar un contrarreloj ¿Eh? En una sola dirección Bueno, muy bien Vamos a probarlo Sí, señor Es lo mismo en sí Lo único que bueno Ahora estamos con el contrarreloj Tenemos que Llegar a cierta cantidad de distancia En... Antes que se acabe el tiempo Así que aquí era la chapa Yo me mando así porque es divertido Muy bien Y con eso subo a punto Si le paso cerquita, eh Los adelantamientos Si, señor Y acá podemos ver como Metal Warrior Para las chapas Esquivando los autos de todos los colores Todos tipos En la autopista Si, señor En una sola dirección Porque solamente tiene que ir para adelante Y camvetear todos los autos Que están todos pegados Que quilombo que es, señores Que quilombo Pero Metal Warrior puede Y ahora mirá como se pasa entre medio Estos dos Si, señor Tomá Vámonos, pibes A ver si podemos pasar Oh, esa Esa Y hay que frenar un poquito Para que se lo cagaste Ah, mirá Si le tocás bocina Huesa 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 Tomá Vámonos, pibes Mirá Qué habilidad Huesa Hueso 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 Para Android Espero que les haya gustado Recuerda suscribirse, alegría Compartir, sugiéranme Juegos gratitos que quieren Chosmear Yo igualmente voy a ir Chosmeando Siempre El App Store Y si veo Alguna que otra aplicación gratuita Que esté copada Para sugerírselas O mostrárselas Se las comparto Dale Así que nada gente Recuerda suscribirse, alegría Compartir y nos vemos en otro video De este canal, canal, canal Que es Petalwarror Games Chau Loco